Godzilla vs. Kong ¿Por qué se enfrentarán? ¿Y qué es la antigua guerra de Titanis? En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y a Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas del planeta chocar en una batalla espectacular. Cuando Monarca se embarca en una peligrosa misión en un terreno inexplorado y descubre pistas sobre los orígenes de los Titanis, una malvada conspiración humana amenaza con borrar a las criaturas, tanto buenas como malas, de la faz de la Tierra para siempre. Sí, de esto va a tratar la cinta. Godzilla vs. Kong se cree que va a ser uno de los eventos cinematográficos más brutales de los últimos años. Pero muchos se pregunten por qué estos monstruos se van a enfrentar entre sí. Y es que en verdad la lucha va a ser brutal y esto llama bastante la atención. Pero las causas también son importantes. Sobre esto, algunos creen que tiene que ver con la antigua guerra de Titanis. La primera vez que pudimos ver algo sobre esta guerra sería en el año 2014, en la primera cinta de Godzilla. Ya que en cierta imagen pudimos observar un ser que se parece a Kong enfrentándose a otro ser que se parece a Godzilla. Para muchos esto significa que la especie de Kong y la especie de Godzilla se han enfrentado a lo largo de millones de años, peleando unos contra otros. Es así que la causa podría ser bastante simple. Simplemente desde tiempos antiguos ellos se han enfrentado. Y esto es parte de su naturaleza. Ahora bien, existe otra versión, la cual viene del director de Godzilla el rey de los monstruos. Y es que Michael Doherty dijo lo siguiente y lo cito. En términos de la historia, la esperanza es que sus motivaciones para pelear entre sí sean sólidas y no estén inventadas. Pero cuando tienes dos animales territoriales masculinos, extremadamente hiperagresivos, que creen que son los legítimos gobernantes de toda una especie, es probable que vayan a hacer algo más que tomar el té por la tarde. Creo que hay algo primitivo en los seres humanos para querer ver una pelea como esa. Creo que se remonta a todos nuestros mitos y leyendas. Antiguos mitos griegos sobre dioses luchando entre sí, es solo una parte de lo que somos como especie. Ahora bien, cuando se le preguntó si consideraba que Kong se encontraba en desventaja contra el rey de los Kaiju, es decir, el rey de los monstruos japoneses, Michael comentó lo siguiente. Estamos ante una situación casi de David contra Goliat. Porque todos, en el momento en que dices que Godzilla va a luchar contra Kong, tu primera reacción es que Kong no tiene ninguna posibilidad. Es como ver a Rocky enfrentarse a Iván Drago. Parece que es injusto, pero claramente, eso significa que el menos favorito podría tener algunas sorpresas. Por otra parte, algunos han comentado una sinopsis que se filtró, donde comenta que Monarca trata de mantener a la humanidad bajo control mientras trabaja con los titanes para crear un futuro próspero. Pero otras fuerzas quieren usar a las criaturas para propósitos menos nobles. Esto amenaza con acabar toda la vida en el planeta. Mientras tanto, en la isla calavera, la extraña actividad sísmica llama la atención de Godzilla y Kong por igual. Esto iniciará el conflicto entre ellos. Eso sí que todo indica que el conflicto iniciará en la isla calavera, ya que ahí se empiezan a dar sismos. Y es que algo está ocurriendo en ese lugar. Tanto Godzilla como Kong quieren saber qué es, pero al encontrarse van a revivir la batalla que tienen sus especies durante hace ya millones de años. La batalla no es tan desigual como se piense, ya que Kong ha madurado. Y es que la primera cinta nos sitúa en 1973, cuando Kong es tan solo un adolescente. Ahora ya está a su máximo nivel, ha crecido, y tiene poderes mucho más allá de la fuerza brute. Pero todo este enfrentamiento se está dando porque hay una organización que lo está manipulando todo, sin importar que incluso esto pueda acabar con la humanidad y mucho más, porque incluso podría acabar con la vida completa. Algunos creen que va a aparecer otro monstruo, es así que Godzilla y Kong se van a tener que unir. Ese monstruo podría ser Mecha King Ghidorah o también Mecha Godzilla. Recordemos que Mecha King Ghidorah es una modificación mecánica de Ghidorah y Mecha Godzilla es una versión mecánica de Godzilla. Es así que tal vez Godzilla y Kong tendrán que enfrentarse a ellos y de esta manera dejar sus diferencias atrás, para salvar al mundo. Ahora yo te hago la pregunta, ¿tú de qué equipo eres? ¿Equipo Godzilla o Equipo Kong? Si eres Equipo Godzilla, dale like a este video. Si eres Equipo Kong, dale dislike. Esto si estás en YouTube. Y si estás en Facebook, dale like si eres Equipo Godzilla. Y dale corazón si eres Equipo Kong. En lo personal, yo ya estoy esperando esta pelea. Ahora dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya que estás esperando. Además conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo y mi canal de datos inteligentes Tu Cosmópolis 2. Te prometo, te van a encantar. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.